Buenas, estamos en la última parte de la construcción de la guitarra y os voy a explicar cuatro cosas que creo que son las más importantes a la hora de calibrar. Bueno, la primera sería la altura de las pastillas, que si están muy altas te puedes tocar con la púa y bastante molesto. Otra sería el ataque, la altura de las cuerdas, que mientras más bajo estés, pues menos te va a costar tocar, pero pierdes sustain. Y el alma, que lo que cambia es la curvatura del mártir, porque te puede dar problemas con el ataque y trasteo. Y el quintaje voltavado, que es para que las notas estén afinadas en todos los trastes. Esto es lo último que hay que calibrar y en mi opinión es una de las más importantes. Y bueno, la altura de las pastillas, que va un poco a gusto, es que aquí están los tornillos en la azul, que si los aprietas baja la pastilla. Y luego tengo las otras dos guitarras, que están ahí los tornillos y están invertidos. Si los aprietas, suben. Pero bueno, eso ya es cuestión de ir viéndolo. Aquí podéis ver el tornillo de la roja, que están invertidos. Si los aprietas, suben. Y en la azul, pues bajan si los aprietas. Y bueno, esto es un poco a gusto, ya que a mí me topaban las pastillas cuando tocaba con la púa, en la delantera. Así que, pues digo, ¿por qué bajarla? Porque la verdad es que es muy molesto. Y ahí podéis ver cómo se bajan. Y ya os digo, esto va un poco a gusto, pero tenéis que tener en cuenta que si bajáis las pastillas, se pierde captación de las pastillas. Pero bueno, yo no utilizo mucho la delantera, y tampoco es que lo bajase una cosa exagerada. Y bueno, la altura de las cuerdas es muy importante, ya que al tener la acción, un ataque más bajo, podrá tocar más rápido, pero pierde el sustain. Y esto es un puente Floyd Rose, como podéis ver, aquí están los dos tornillos, para bajar la acción. Pero tenéis que tener mucho cuidado con los puentes Floyd Rose, porque los podéis dañar. Y el estándar, más o menos, de los puentes Floyd Rose, es dejar lo que viene siendo la chapa del puente a ras del cuerpo. Y bueno, otra forma de medir la altura de las cuerdas, es midiendo desde el traste hasta lo que viene siendo la cuerda. Como voy a mostrar ahora, lo podéis hacer con púas. Y el estándar, más o menos, pues estas son cuerdas 0.9, y está la cuerda gorda a 1 milímetro. Como podéis ver, esta púa es de 1.5 y sobra, y la fina la tengo a 1.5 milímetro. Aquí podéis ver otro puente, con otro tipo de tornillos para bajarlo y subirlo. Y después están los de los bajos y las guitarras tipo trato caster o como la mía azul, que son más personalizables porque le puedes subir y bajar las cuerdas individualmente. Para el alma, pues vamos a ir explicando primero que es el alma. El alma es una varilla que se sitúa entre el diapasón y el mástil, que no se puede ver, pero se puede ver el tornillo que tiene al final, que sirve para apretarla y aflojarla. Ahí lo podéis ver en el habitáculo. Normalmente está en la pala, también puede estar por la parte de abajo. Y sirve para corregir la curvatura del mástil. Aquí, como podéis ver, en el primer caso, hay una separación excesiva porque el alma está poco prieta. Y habría que apretarla. Y aquí viene otra duda existencial de muchas personas. Para apretar un tornillo, hay que hacerlo en el sentido de las agujas del reloj y mirando hacia él, por favor. Que ya he visto personas que no saben apretar un tornillo. Y para saber si tiene el mástil curvado o no, pues un método es poner una cejilla en el primer traste y pulsar en el último y comparar. También se puede hacer a ojo, como hago yo, poniendo la guitarra de distintas formas. Y si miras desde atrás de la guitarra, se ve bastante bien. Y si tenéis el mástil curvado, pues no le deis más de un cuarto de vuelta al alma porque podríais dañarla. Y tenéis que dejar descansar la madera un par de horas o tres horas antes de darle más vueltas. Para el octavado o quintaje, necesitamos el mejor afinador que tengamos a mano. No es recomendable hacerlo con el del móvil, ya que necesitamos precisión y eso, y si es cromático, pues mejor. Primero debemos haber calibrado todo y tener bien afinar la guitarra, ya que en este proceso tenemos que alterar las notas de los trastes tirando o acortando la cuerda. A través de los tornillicos, como podéis ver ahí, esta guitarra los tiene detrás. Hay otras guitarras que lo tienen por delante, aunque es un poco más raro, como esta. Veis que tiene los tornillos por delante. Y apretándolo o aflojándolo, moveis las silletas hacia atrás o hacia delante, estirando o alargando la cuerda. Tengo la tercera cuerda afinada en solo, por lo tanto, en el traste 12 de la tercera cuerda, también debería dar la nota solo. Y como podéis ver, se pasa. Esto es debido a que la cuerda está más corta de lo normal, entonces habría que alargarla. ¿Cómo se haría eso? Pues en un puente normal, se haría apretando el tornillo de esa cuerda. Y así se alargaría la cuerda porque deslizaría la silleta hacia la derecha. En caso contrario de que diese más grave la nota en el traste 12, necesitaríais acortar la cuerda porque está demasiado larga. Aflojando en el caso de un puente normal o, al contrario, apretando para que se deslicen las silletas hacia la izquierda si los tornillos están por dentro. Y bueno, si tenéis cualquier duda, que he tenido que acortar el vídeo para hacerlo o no muy largo, pues ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Y seguid guitarreando, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo.